¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Como ya les había mencionado en el video anterior de este proyecto, es el proyecto chatarra que lo iba a hacer por lo que fue el primer año del canal, el aniversario. Entonces, les voy a explicar cómo va a ir este asunto. Les digo, consigan los componentes viejos, que fue en mi caso, pero como están viejos pues no se ven en unas óptimas condiciones. Entonces, este video va a ser el PC modding. El PC modding consta más de tomar un viejo CPU, como les había dicho, y adaptarlo a lo que sería la actualidad. Entonces, pues vamos a empezar con la primera parte, que es la pintada. No sé cuántas partes pueden salir, pero esta es la parte 1. Entonces, ahorita les voy a enseñar que tienen que tener como equipo para empezar a este PC modding. Bueno, miren, para empezar con esto, para hacer lo que sería adaptar este CPU, primero deben tener su CPU, obviamente. Un CPU, ya les digo, este es un viejito, les voy a enseñar. Este es un CPU Compact Evo. Este tenía Windows XP. Tenía un Pentium 4. Entonces, lo primero que tienen que hacer, si es un CPU que ya tiene años sin usar, solamente va a tener tierra. Yo lo que hice fue limpiar, quité las bahías estas, protectores de las bahías. Esto ya lo limpié, les digo, para luego echarles su manita de pintura. Yo lo que recomiendo es siempre quitar los que tengan cableado, y se lo van a hacer tal cual con una cubetada de agua, o tomarse su tiempo y cada parte. Bueno, luego lo que sigue es, tener periódico o cartón, yo recomendaría más cartón, que cubre más área, pero si no deben tener bastante periódico. Un cubrebocas, porque ahorita les voy a imaginar qué tipo de pintura. Cinta, ya sea esta gruesa o una más ligada, para poder tener el periódico pegado al piso, y aparte cubrirse esas áreas que no queremos que se pinten de ciertos colores. Luego lo importante, la pintura. En este caso, yo voy a usar colores rojos para la parte interna, la parte interna del CPU. Y puedo dejar todavía que esto, como tono negro. O sea, cambias o no va a ser, pero se ocupa una manita. Tiene unos rayones. Yo recomiendo que consigan pintura metálica, esa resalta más estos tonos. Pero igual la pintura acrílica no hay problema. Traten de que sea en aerosol, porque luego la que es con brocha es un poco más de problema. Entonces, voy a pausar dentro del video y les voy a enseñar cómo debe quedar su setup para empezar a pintar. Miren, primero lo primero, tiene que quedar así el periódico. Les digo, tienen que sujetarlo con la cinta. Estoy grabando afuera de mi casa. Entonces, perdonen el ruido. Pero entonces les voy a estar explicando cómo debe quedar. Ahorita voy a empezar a pintar lo que sea la tapa posterior. Entonces vamos a tomar nuestra lata de pintura. En este caso es la roja. La quitan. Y tienen que darle así. Así como una impresora. En intervalos de 5 minutos por cada capa. Nada más, deben tener cuidado con la pintura que se puede regresar. Entonces ya lo voy a hacer de este lado. Y obviamente deben tener cuidado con lo de la ropa y el cubrebocas. Por eso es... Vamos a empezar. Vamos a mover esto de acá. Le digo, perdón por el ruido, pero estamos afuera. Y viajan así, a una cierta distancia. Porque si no, van a empezar a manchar. Entonces vamos a ver. Ahorita está húmedo. Entonces no le vayan a dar mucho. Porque va a empezar a escurrir. Y así va a ser el proceso. Obviamente el video lo voy a grabar de tal manera que lo vayan a ver en un fast o en muy poco tiempo. Y así va a ser el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!